Los elogios de Bernie Sanders al régimen cubano fueron duramente cuestionados durante el debate de precandidatos demócratas realizado anoche. Orián Brito tiene reacciones y el análisis. Adelante. Hola, buenas noches. El último debate demócrata estuvo marcado por frecuentes interrupciones, frases que los candidatos no pudieron terminar, y respeto al tiempo establecido por los moderadores. Como era de esperarse, Cuba fue el tema más polémico de la noche. El senador Bernie Sanders reiteró sus elogios al sistema educativo cubano durante el debate de precandidatos demócratas anoche en Carolina del Sur. Por supuesto que tienen una dictadura en Cuba. Lo que dije es lo que dijo Barack Obama en términos de Cuba, que Cuba hizo progresos en educación. El público abuchó las palabras de Sanders mientras él reiteraba. De verdad, de verdad, los programas de alfabetización son malos. Lo que Barack Obama dijo es que hicieron un gran progreso en educación y salud. Ese fue Barack Obama. El ex vicepresidente Joe Biden pidió el turno a la palabra para responderle a Sanders. Barack Obama estaba en el extranjero, estaba en una reunión. No sugirió de ninguna manera que hubiera algo positivo sobre el régimen cubano. Reconoció que aumentaron la esperanza de vida, pero continuó y condenó la dictadura. El apoyo de Sanders al sistema educativo cubano fue duramente cuestionado horas antes del debate por el también precandidato Pete Buttigieg. Como demócrata no quiero explicar por qué nuestro nominado está alentando a la gente a mirar el lado positivo del régimen de Castro. Cuando vamos a las elecciones de nuestras vidas, tenemos que enfrentarnos inequívocamente a las dictaduras en todo el mundo. Para el abogado Marcel Felipe, presidente de la organización Inspire América, la mayoría de los candidatos demócratas no tienen idea de lo que significa el régimen castrista. Habían varios candidatos que estaban completamente perdidos al no reconocer la realidad política que los cubanos americanos, republicanos y demócratas rechazan por su totalidad a la dictadura castrista, a la dictadura venezolana, a la dictadura nicaragüense. Y el hecho de que no tengan la capacidad de reconocerlo, que estén tan fuera de contacto con la realidad, causa muchas dudas sobre los grandes estrategias del partido y de estos candidatos. Orlando Gutiérrez, el director del directorio democrático cubano, sostiene que el respaldo de Bernie Sanders al régimen castrista es una amenaza para el país. Y ese comunismo que Bernie Sanders tiene dentro de sí por convicción también va a intentar aplicarlo en Estados Unidos. Así que está muy claro lo que este señor piensa, porque el que aún esté confundido sobre Fidel Castro a estas alturas es porque quiere estar confundido. Para la analista democratizadora Velázquez, Mike Bloomberg fue el gran perdedor del último debate, el cual estuvo marcado por fallas en el sonido, cortes de tiempo para cada intervención, entre otros factores. Y Biden está haciendo algo demasiado tarde. Es verdad que está confiado de que va a ganar el martes, pero es muy tarde para lo que demostró en ese debate. Este sábado serán las primarias en Carolina del Sur y el próximo martes será el Popular Supermartes, donde 14 estados definirán la carrera presidencial demócrata. Seguimos ahora con más noticias. ¡Gracias!